Pasaste Pasaste a mi lado, con cruel indiferencia, tus ojos ni siquiera, voltearon hacia mi, te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigues, unida mi existencia, y si vivo cien años, cien años pienso en ti. Pasaste a mi lado, con cruel indiferencia, tus ojos ni siquiera, voltearon hacia mi, te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigues, unida mi existencia, y si vivo cien años, cien años pienso en ti.